Ahí está, ahí está, 241 megas, 241 megas, Internet de la NASA, Internet de la NASA. Mira cómo sube eso, miras cómo sube eso, mira cómo... Chicos, la actualización se ha llevado a cabo ahora mismo, pero eso no significa que ya tengamos el pase de batalla, lo tendremos a las 2 de la mañana. Que por cierto, estaré haciendo un directito, ahora mismo cuando estés viendo este vídeo estoy en directo, esperando la nueva actualización, temporada 10. Estoy esperando los nuevos personajes, sobre todo Amara, Maze está muy guapo también. Así que chicos, os voy a leer las notas del parche, suscribiros y dejad un like, el link lo tenéis en un comentario fijado para ir al directito, por si queréis echaros una risa allí. Mientras esperamos la nueva actualización y compramos el pase de batalla y lo comentamos y lo vemos y jugamos en la nueva temporada. Allí estaremos del tirón haciendo directito. Chicos, pase de batalla temporada 10 estará disponible el día 10 a las 12, bla 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 bla, nuevas recompensas del pase de batalla premium, nuevos soldados excepcionales, Mara, Valkyria, Makarov, Splinter, Maze, Tombstone y All Rider Amazonas. Nuevos proyectos excepcionales, o sea, nuevas armas, la he hecho Demon Ages, del tirón la tendremos en el pase de batalla. La GKS Exion, la LK24 Backboost y la XPR50 Arapnofobia. Nuevas armas excepcionales con la temática Bloodline, nueva tarjeta de visita de leyenda Fatal Atraction. Nuevas recompensas gratuitas del pase de batalla, nueva escopeta básica, he hecho la Origin 12. Chicos, esto va a reventar, tiene el mango en el lateral, ya verás que guapa va a estar. Nuevas recompensas de evento, nueva ventaja y nueva clase Battle Royale Hacker. Multijugador, nuevos modos, como ya os dije, una experiencia multijugador más intensa en el modo extremo. Disponible una parapartida en duelo por equipo, dominio, punto caliente, baja confirmada. El nuevo modo, cuartel general, también lo tendremos. Toma el cuartel general y defiéndelo para obtener puntos, sin reapariciones al defender. Disponible en Crash, Terminal, Standoff, Summit, Crossfire y muchos más. Nuevos mapas. Terminal, el favorito más esperado por los fans, ahora se incorporó a Call of Duty Mobile. Terminal, se agregará a la rotación de mapas del modo igualado para punto caliente y B y D. O sea que, estará en el modo ranked, en partidas igualadas, este nuevo mapa, pero solo en punto caliente y B y D. ¿Vale? Buscar y destruir. Y el otro mapa que vendrá será el mapa de Pine. Disfruta del relajante paisaje y del sonido de los disparos en este mapa de corta distancia, ubicado en lo profundo del bosque. Disponible para tiroteo y duelo uno contra uno. Tiroteo es dos contra dos. Vale, perfecto chicos. Mejoras y optimizaciones importantes, porque aquí han metido una cosa que yo quería increíblemente para el modo Battle Royale. Y es que ahora, los accesorios, o sea, las armas que estén en el suelo, vendrán con todos los accesorios, como hasta ahora, menos las miras. Chicos, por fin, las miras podemos incorporarle la que queramos. Porque muchas veces he tenido una M4 con mira de punto y digo, hostia, pues le metería una mira por tres, loco. Ojalá se pudiera cambiar. No, que tengo que coger otra M4 que me encuentre, que seguramente también venga con mira de punto. Y no puedo tener una M4. Tengo que tener una clase creada si es que yo quiero tener una M4 especial. Pues tío, ahora podemos cambiarle las miras, que es lo suyo, loco. Porque a lo mejor tú no quieres ir 30 veces al drop a coger un arma tuya. Puedes ir a coger un arma tuya y la secundaria tenerla, yo que sé, con una mira por tres en, yo que sé, en una Razorback. Si quieres, ¿vale? Para largo alcance, lo que quieras, ¿vale? Así que ahora, yo me entiendo, he jugado mucho al Battle Royale, me han reventado mucho. Y bueno, pues las miras para mí era importante, gracias. Así que chicos, las armas de proyecto ya no tienen accesorios de mira por defecto. Las miras pueden ser recogidas y equipadas en el espacio de mira. Las miras de armas personalizadas no pueden cambiarse en una partida, ¿vale? O sea, en un arma personalizada, los accesorios que vienen son los que hay. Los jugadores pueden desplazarse más rápido por los informes posteriores a las partidas. Aparecerá el botón siguiente en la página de resumen de EPX y progreso del evento. Y los jugadores pueden omitir todas las actualizaciones animadas, ¿vale? Cuando terminamos la partida, toda la parafernalia, en plan, donde hemos estado, en el mapita, que está muy guay, pero tarda un montón, ¿vale? Así que lo podremos omitir. Se solucionó un error que provocaba que los disparos de un fusil de precisión algunas veces no se registraran como impactos. No soy manco. Era un error del juego. ¡Sí! Bueno, vamos a seguir. Y le damos para el lado, tenemos el nuevo mapa de terminal, el modo cuartel general, el nuevo pase de batalla. ¡Madre mía! Le damos a confirmar. Mira qué fondito de pantalla más bonito. Ahora sí que sí. Y cargando. Y bueno, todo estará igual menos el fondo, que ya estará actualizado. La temporada 10, el pase de batalla, se actualiza más tarde, chicos, que estaremos en directo. Seguramente, ahora cuando estéis viendo este vídeo, estoy en directo. Así que el link en el comentario fijado. Pásate por allí y estamos allí rankeando mientras esperamos la nueva temporada. Bueno, vas a tener que descargarte 280 para armas, otros 461 para soldados y camuflajes de arma 193. Descargarlo, que luego en los comentarios decís que por qué no veis los camuflajes y las cositas en el Battle Royale o en el multijugador. Así que esto lo tenéis que descargar. Chicos, lo tengo, lo tengo. Lo voy a poner desde el principio y esto será lo primero que veamos cuando ingresemos en el juego para ver el nuevo pase de batalla con la nueva actualización. Vamos a verlo, chicos. Huele a jungla. Mírala, mírala, qué bonita es. ¡Pedazo, pedazo de arma! ¡Vámonos! Maze. ¡Gracioso! Cómo se camufla todo en el entorno. Y aquí tenemos a la preciosa All Raider y la XPR Arabnofobia. Y esta es la hoja de ruta para esta temporadita. Así que, chicos, tenemos la hoja de ruta para esta temporadita 10 y sería tal que esta. Tenemos los cuatro personajes, tenemos las armas épicas que vendrán en el pase de batalla. Tendremos aquí a nuestra señora Mara portando el nuevo arma que será esta de aquí, que seguramente sea nivel 50 y en el pase premium, ¿vale? Aquí tenemos otro amuletito que se llama Black Widow y la verdad la arañita está guapísima. Tenemos un emote, chicos, que no sé ahora mismo qué es lo que hará. Tenemos mochila, tenemos la nueva habilidad de operador en el multijugador. Tenemos la nueva arma en su versión base también en el pase de batalla. La Kalinkar, tenemos el avatar y lo que es el marquito, ¿vale? O sea, la caña, chicos, aquí faltaría el hacker, pero esto sería en el pase de batalla, ¿vale? Esto es lo que van a meter en el pasecito de batalla. Esta sí sería la hoja de ruta y aquí saldría todo lo que podemos ganar a lo largo de la temporada, ¿vale? Aquí está la nueva habilidad, la nueva clase hacker, los nuevos mapas, personajes con alguna indumentaria nueva y skin que todavía no había visto. Y la verdad la HG40 Flytrap está guapísima. Chicos, se viene una temporada increíble en la selva. Me encanta esta temática. No sé a vosotros, dejádmelo en los comentarios, suscribiros y dejad un like. Y ahora sí estoy en directo y de verdad, pasaos por allí y estamos esperando la nueva actualización, el nuevo pase de batalla y probándolo todo. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!